el S-Classic y en la parte superior derecha jugando como Protoss de color rojo representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming actual campeón de Dreamhack Atlanta el S-Hero quizá esto pudiera llegar a ser intimidante para Classic enfrentarse a un campeón reciente de Dreamhack la verdad es que no es cualquier cosa pero pues yo creo que sí, ok eso debe ser impactante pero recuerden que que ellos ya también se han enfrentado un par de veces aquí en SL Open Cup cuando Hero no era ni siquiera campeón de GCL se acuerdan que este año también aparte de ganar Atlanta ganó la GCL temporada 2 entonces creo que y le ha dado buenos juegos Classic a Hero así es que vamos a ver en qué situación anímica se encuentra Classic para poder combatir a un recién campeón de Dreamhack hola Alexandros ¿cómo estás hermano? muy buenas noches no estamos totalmente a tiempo estamos en en las series ya en playoffs aquí de esta SL Open Cup 151 Asia vamos a ver núcleo cibernético solamente una casera para Hero y aquí lo que quiere Classic es sí o sí retrasar lo más posible la segunda base de igual forma aquí también Hero fíjense nada más que desgraciado pero ya se la sabe este bro ya se la sabe perfectamente una expertise muy reciente en torneos grandes y también en invitacionales así es que por eso le da toda esta potencia de expertise en el Protoss contra Protoss para los que van llegando el primer partido que proyectamos fue Classic en contra de Saiyan 2 a 0 para Classic pero vamos a ver si aquí se topa con pared de hierro con el buen Hero portal estelar wow portal estelar abriendo de buena forma el buen Classic me parece que va a ser ahí a a Fenix que son maniobrables sobre todo para para poder pasar de lado a lado en este mapa de un extremo al otro extremo de manera versátil de manera rápida con los Fenix ok ya proxiando ahí el buen Hero y esta es la visión de Classic la cual pues evidentemente no sabe absolutamente nada Giancarlo como estás hermano muy buenas noches recordando a toda la audiencia que tenemos dos minutos de retraso dos minutos de delay según la administración de SL así es que yo me encuentro en el futuro pero voy a leer sus mensajes dos minutitos en el futuro señores así es que paciencia y no se asusten de que no los estoy leyendo por supuesto que aquí andamos fíjense nada más el buen Hero está a unos cuantos metros hermano de la entrada de la base natural uy hermano si alcanzó a ver si alcanzó a ver así te quería agarrar puerco así te quería agarrar por un momento dije no lo va a ver dije que mala onda pero no ya Hero va totalmente hacia el frente a una sola base hermano ya lo comprueba aquí Classic dice oh my fucking god a una sola base va a atacar con todo porque recuerden que es full inversión y recuerden que si esto no lo defiende Classic se nos muere ya que pues de alguna manera es pegar matar y ya ahí nada más por parte del buen Hero la prioridad debería ser esta mantarraya del vacío pero ya tiene a su servicio aquí esta batería de escudos excelente por parte de Classic ahí al menos se defendió y del otro lado vamos a ver cuántos kills puede hacer también hay una batería ahí a favor de Hero ya empezaron los kills dos al menos dos dos nada más la batería ve nada más cómo está actuando de buena forma pero sigue el ataque principal por parte de Hero aquí en la parte de abajo no hay blink todavía así es que con permisito dijo Monchito la cacería de la mantarraya del vacío las dos baterías hermano no se mueve ya se murió atacan cuatro defienden dos maldita sea y pues bueno todavía vienen cuatro adeptas más no hermano ya déjalo ya basta Freezer 10 kills en contra de Hero ahí en la parte de arriba cuatro en contra de Classic 3 de 22 Classic tiene que defender y ya con esto con que defienda gana el juego 18 34 20 sigue arriba Classic y es que esa mantarraya del vacío está haciendo un gran trabajo del otro lado igual siguen entrando amiguitas 3 adeptitas 12 kills todavía en contra de Classic también se están llevando ahí sus catorrazos 14 y 14 trabajadores por iguales Dios sigue pegando con esa mantarraya es la MVP las mantarraya del vacío son las MVPs excelente por parte de Classic el actual campeón del Dreamhack que está pasando con él sigue inversión de una sola base digo igual también aquí Classic Classic también perdió bastante 14 14 y 12 14 trabajadores pierde Classic 12 pierde este Hero aquí el detalle es de que ya le van a destruir aquí el Proxy y va a seguir efectuando daño Classic bueno al menos lo intentaba aquí hay 3 Stalkers ya Zabael Sosa ¿cómo estás mi hermanito? muy buenas noches bienvenido estamos totalmente en vivo así es 35-42 de Supply general evidentemente arriba en estos momentos Classic 45-35 solamente por 10 y ahora sí llegó el momento de la verdad van a atacar 5 del otro lado ya no hay nada que hacer la Adepta sencillamente brincó van a inhabilitar otro Pylon esto es defender o morir para Hero de hecho Hero ya está totalmente Supply Block Pumba aquí se viene el refuerzo no es que esas maternales del vacío sí están pegando hiper duro hiper hiper duro esta es la última batalla señores me parece y ahora sí están cayendo las unidades de resistencia de Hero GG well played Classic toma el primer punto a su favor lo que le hicieron ahí a Hero en la parte de abajo Classic también recibió daño pero finalmente las mantarrayas del vacío fueron las MVPs del primer juego yo creo que aquí ya no se va a tener que andar con medias tiendas ahí el buen Hero va a tener que atacar con absolutamente todo y quizá hacer un gran ataque que generalmente se ve en este mapa generalmente proxyando de este lado o bien de este lado proxy gateway o proxy robótica que podría funcionar porque es lo que les estaba contando en la serie pasada hoy día en los protos contra protos coreanos de muy alto nivel generalmente se ve eso juegos de solamente una base de uno de los dos una base y el que tiene una base proxya el que tiene dos bases un juego económico más amplio su mayor prioridad sería defender si no defiende se muere y si el agresor no hace el daño suficiente y lo holdean se muere hola teneros como estas bro saludos y da su segunda base definitivamente hero quiere tener un juego económico y parece ser que classic si se nos va a aventar un juego de una de una sola base classic ya también ha hecho este tipo de aperturas ahora no recuerdo exactamente contra que protos creo que si también en contra de classic en algún momento o contra nightmare bueno el caso es de que generalmente así se lleva uno como agresor a una base y el otro como defensor a dos bases vamos a ver si así se lleva o no ya saben las dos adeptas ahí de classic y es que quiere ver aquí hero si classic posiciona su segunda base si ya la vio esta es visión de hero señores confirmado sabe de la segunda base de classic portal estelar portal estelar así es que también igual yo creo que va a ser a full oráculo el buen hero estas adeptas quieren entrar pero definitivamente no puede de aquí los stalkers cerrándole poco a poco el paso y es que quiere obtener más visión de juego aquí classic oh que buena logró ahí ponerle una batería de escudos para cerrarle el paso fíjense están super atentos a cada maldito movimiento sencillamente impecable por parte de estos muchachitos ya no es con fénix va a hacer apertura de full fénix es que las dos son maniobrables fénix y oráculos y en todo caso en las manos de hero sencillamente es indistinto tanto el manejo o el expertiz con oráculos y fénix es sencillamente maravilloso así que creo que cualquiera de las dos de los dos estilos va a estar ok para el actual campeón de dreamhack atlanta piensa está corriendo está corriendo a puntapiés al pobre classic no hermano ahí haciendo prioridad ahí en contra de las adeptas de classic 45-43 no se puede dar el lujo classic de perder unidades y es que quiere ver si o si que es lo que existe aquí adentro y ahora si esta adepta logró internarse 7 kills sin embargo en contra de hero vamos a ver el cuento de daños 8 en total en contra de hero 4 adeptas y un trabajador contra classic ok ahora si ya los fénix haciendo de las suyas aquí en la parte de abajo hay varios hay mucho stalker hay mucho stalker ahí haciendo el trabajo sucio de venir a defender 2 y 2 bases señores 2 y 2 bases lo cual sugiere que si esto se defiende y logran prosperar en tecnologías vamos a ver un buen ledgame entre classic y hero recuerden que estamos a matchpoint un punto más en contra de hero y queda descalificado de esta edición 151 de corea de sl open cup 2 kills más bienvenidos a todos los que van llegando señores estamos completamente en vivo con 2 minutos de delay estoy viendo que ya está entrando a bastante gente aquí en twitch 2 minutos de retraso muchas gracias ese hero todo un loquillo sagrario oscuro pero fíjense la diferencia es triva aquí que classic ya se está aventurando a la de oro y hero no lo sabe fíjense nada más hero no sabe de esta treta de classic a menos de que se vaya hasta acá claro y no se va y no se va a ir hasta el extremo no se va a ir hasta el extremo señores y sigue ignorando hero esta treta económica de classic dios y classic va totalmente hacia el frente sin embargo va hacia el frente ya va a contar con el parpadeo en 3 segundos un gran un gran ataque se está formulando pero ojo porque recuerden que también hero a pesar de que está a dos bases únicamente va a poder invertir ahí en dt's y no hay observador para classic entonces aquí igual podría defender y eso solamente lo estoy diciendo de manera hipotética si saca dos dt's si podría defender de todo esto porque no hay observer repito ahora del otro lado siguen sobrevolando aquí los fénix va a proxyar hero le apaga las edificaciones señores ya basta freezer las headways va a lograr el desgraciado le está poniendo la vida recuaditos imposible al actual campeón de dreamhack atlanta hero santo cristo redentor y virgen nada más esta base ya está totalmente a servicio de classic hero sin embargo va arriba 84 75 pero con el paso del tiempo classic se va a poder potenciar y esto ya lo sabe hero por eso ya se va full hacia el frente a atacar y este proxy le va a ayudar bastante proxy gateway va a transposicionar y ahora si que todo su arsenal defensivo se va a convertir en ofensiva y ahora si que sayonara ya van dos dts ahí en la parte de abajo señores esto es defender o morir para classic aunque tenga la tercera base no importa aquí es defender sí o sí fíjense ya está minando de acá oh ya tiene observer adiós a los dts señores y fíjense hero está del otro lado pensando pensando de que solamente hay dos bases solamente dos bases cuando en realidad hay tres para classic y una de esas tres es la dorada entonces va a pegarle y va a decir oye ¿por qué no te mueres? solamente estás a dos bases y classic le va a decir ni madres bro tengo tres wow que buena que buena por parte de estos dos muchachitos señores hero le pone aquí el pylon para decir ok quiero asegurarme que no pongas la base parece ser que ya va a venir a descubrir ya va a venir aquí a descubrir hero así te quería agarrar puerco lo sabe totalmente ahora sí lo sabe después de mil años pero ya sabe hero que existe la tercera base dorada de nuestro amiguito classic vamos a ver upgrades classic arriba por una por un upgrade tiene blink y ahora sí que rodeando todo lo posible para venir a denegar la tercera del jugador de prive esports aquí le van señores así te quería agarrar puerco vamos a venir a defender del otro lado también defiende classic pero esto es lo más importante vamos a ver si puede conservar su parte económica su estrategia económica el jugador de prive esports esto sería ideal prioridad de daño allá a los inmortales poco a poco van cayendo ese classic siendo totalmente un loquillo vienen más stalkers en la retaguardia para defender nueve trabajadores sin embargo en contra de classic sigue priorizando daño allá al inmortal señores oh otro blink que se nos oh que buena me impedí que escapen esos stalkers pero ya viene ahí la caballería de silots ahora sí que juego de pipo que buen blink maldita sea por parte de classic GG well played bien merecido y classic descalifica al actual campeón de drip hack atlanta hero GG well played para classic